¿Qué propósito de la estandarización? Bueno, OpenAQs trabaja, digamos, de una forma enfermada y estandarizada. Eso significa, digamos, que yo puedo usar, digamos, otros software, ¿verdad?, para trabajar, digamos, con los archivos que ya llegaba acá sin ningún problema. Bueno, el base, digamos, voy a decirlo como el CIPI, ¿verdad?, a lo que es el AXS. No he conocido tanta gente, digamos, como único bien que manejaba AXS, pero no hay gente, digamos, que lo usan. Por eso, si no, una de las grandes bases de base es que no tan solo, digamos, se conecta, digamos, con el tipo de base de datos MSG, que es básicamente lo que es AXS, sino que también se conecta con bases de datos, por ejemplo, MySQL, Postgres, entre ocho, ¿ya?, que son, digamos, bastante más profesionales, por decirlo así, digamos, que en el señor. Y bueno, finalmente está el MASH, que es un pequeño editor para formular matemáticas, ¿verdad?, que es bastante práctico, bastante fácil de usar. Bueno, no sé cuántos tienen que tragar, comer mal, digamos, o tienen que ser informes relacionados con el asunto, normalmente se van a encontrar, porque evitar en las ecuaciones, normalmente lleva un quebradero de cabeza, ¿ya?, con el MASH es algo regularmente simple, ¿ya? Otra gente también, digamos, autonómica, digamos, autonómica, por ejemplo, está Kaotis. Kaotis, a veces, autonómica, nada más funciona en un ambiente pegado mínimo, ¿ya? Ahora, el movimiento, para que el caotis, ¿ya?, también es una suite bastante completa, al igual que es lo que no, ¿ya?, incluso, digamos, dentro de lo que es disimulacido, tiene unas herramientas que me gusta, son bastante potentes, ¿ya?, dentro de las cosas básicas que no hacen. Pero eso ya nos obligaría a hacer, digamos, Linux instalado, o sea, se podría llegar a ejecutar, por ejemplo, Windows, siempre y cuando usted tenga, digamos, toda una plataforma por detrás para hacerlo, que, digamos, dentro de la plataforma, digamos, incluye, digamos, el emulador, digamos, que es el circuit, digamos, entre otras cosas, digamos, donde uno puede montar X, montar, digamos, y esconder las cosas, digamos, para poder detener. Pero es un alado muy grande, o sea, preferible, en ese caso, OpenOffice, ¿ya? El caso de Signum Office, digamos, es un paquete de Office Máquina más pequeño, ¿ya?, nada más incluye, digamos, lo que sería, digamos, un similar write, o sea, un similar word, el similar Alexa, ¿ya? Y nada más, no tiene ni la capacidad, ni dibujo, ni... Es más chiquitito. Pero si ustedes son las únicas cosas que ocupan, para llegar a instalar, digamos, una tremenda aplicación, si con eso es suficiente, ¿ya? Bueno, lo otro que normalmente hacemos es mucha música. Dentro de la música, bueno, ya que lo escaneé, recorrerá a las partes, ¿ya?, hay muchas habitaciones, prácticamente. Bueno, desde que es audazio, si ustedes explican y practican igual, eliminado, ¿sí? O sea, cualquier cosa que haga en el final, con los audazios es un final, pero... más que eso es la opinión. ¿Ya? Eh... En renuncia prácticamente de todo, ¿ya? Eh... Si ustedes incluyen, digamos, las integridades no libres, ya se van a encontrar los que pueden reproducir, el GMP3, el WMA, etcétera. He hecho un montón de eventos formales raros, digamos... ¿PMS, perdón? Que han reproducido, ¿no? Porque son los links de web para escuchar radio y online? Sí. ¿Aulósios? Aulósios. Sí. De hecho, bueno... Ah, ¿verdad? En el centro de acá, también, digamos, todo, digamos, todo lo que son los links, los links y todo eso. De hecho, claro, de hecho... Ah, ¿verdad? No se siente mucho más completo. ¿Por qué? Porque incluso tiene la posibilidad de cuando tú estás presentado a internet, te vas a realizar la canción, como para que tú puedas estar en Carabón, si quieres estar junto con los contactos. Eh... Tiene la opción, digamos, de poder, digamos, de hecho, tiene una sección, digamos, donde hay un montón de radio online, donde tú simplemente llegas y dices, has que escuchar la música online. ¿Entiendes? Con una serie de usuarios. Que se yo, si te gusta la música afro, metal, anime, etc. Escoge, digamos, cuál es tu... toda la música, y escucha la música online. Por supuesto, me parece que tiene que tener internet. Y bueno, finalmente, eh... Me gustaría buscar a Daciti. Daciti es un... Gracias. Es un... 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 Es un director... Pequeño... De música, digamos... Eh... Que, digamos... Básicamente, uno aquí puede llegar, hacer varias pintas, hacer una... Una mesa, o que, por ejemplo... No sé si quieren hacer un pequeño... Escuarto barrial, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Pero bueno... La parte más difícil es encontrar a alguien que ha venido. Sí. Sí. Y de acá... Y de acá... Usted lo puede grabar, ¿verdad? Me puede grabar un cinefoto... Eh... Matar la necesidad de la música, ¿verdad? Los sectores... Estos son un montón de otras alternativas que tienen, ¿verdad? Para... Efectivamente, hacer alguna cosa... Sí. O sea... Ya... Hacer ediciones... De algo más complejo... Hay otros sombras que son... Bastante más coturos... Que todos... Pero... Digamos que estamos hablando de verdad... De un público general... Porque hacemos recuerdos de nosotros... Todos en la casa... Ya... O sea... Si hay alguno que explica... En radio... O interés... Hay muchos sombras al respecto... Ya... Aquí hay simplemente... Un botón de muertos... Bueno... Lo que normalmente se hace, ¿verdad? Es... La obligación de videos... ¿Sí? Está... ¿Qué sería el número de hoy... Lo que está aquí... Podemos ver nuestros videos? No sé... En ningún video... Estaba... 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 En un video de... Ah... Este es acá... En YouTube Player... ¿Ya? En YouTube Player... También está... Para los Windows... Eh... Acá está... VLC... VLC... Bueno... Está... Totalmente... De la reforma... El web... Windows... Windows... Y bueno... Eh... Y es el cafeín... El cafeín... Es el propio ADE... Es el propio ADE... En este momento está... Digamos... Dentro del... Eh... Mundo... Eh... Ya... Aunque... Bueno... La gran idea que hay... Es portar todo este asunto... Digamos... A transformar Windows... ¿Verdad? Claro... No... 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 Ahí sí que se van a buscar una tarea... Jajaja... Jajaja... Bueno... Finalmente me voy a grabar CD... DVD... Eh... Hay muchas formas de grabar CD... Dvd... Digamos... 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 Lo pueden hacer desde consola... Pero... La forma más práctica... Me gustó... Me ha gustado el TfQ... ¿Ya? Eh... El TfB... Es bastante práctico... Bueno... Aquí viene digamos... Un pequeño mejor de las versiones más comunes... Pero... Uno puede hacer un montón de cosas... O sea... Desde... Eh... No sé... Llegar... Y hacerle doble... ¿Verdad? A la ISO... Que nosotros tenemos acá... Por ejemplo... De hora nueve... Eh... Hasta... Nuestra propia combinación... ¿Verdad? Eh... Sin mayor problema... Bueno... Para emprender... Para emprender... Bueno... Aquí no se trata mucho... Pero... Es de Hyder... Yo creo que... Hoy en día... Nadie desconoce... ¿Verdad? La existencia de Hyder... Es uno de los programas de software libre... Que tenía mayor cantidad... Que la implementación del mercado... ¿Ya? O sea... Para nadie... Es un desconocido... ¿Verdad? Habla de Hyder... No me voy a entender... Nada ya... Porque... No tiene sentido... Efectivamente... Es de software libre... En... Eh... Y... Bueno... No es un... No es un... No es un... Pero... 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 Si... En la mayoría... Digamos... Está... B... 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 Bueno... B... 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 Bueno, aquí hay uno, ¿verdad? Usuales, super chasera y, ¿qué hacen? Bueno, somos de correo, digamos yo ahí en donde hay que irme KMI, digamos, por el lado de FAE, que también nosotros tenemos tanto aquí, digamos, un montón de otros tipos de clientes, digamos, bastante usuales, ¿verdad? Incluso hay algunos que son compatibles, ¿verdad? O de alguna forma, digamos, con los servidores ... No, 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 no El servidor de México iba jugando de forma moderna un... No, no, no ¿En internet? ¿En internet? No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Bueno, finalmente el tema que siempre se quiere a la gente No, 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 no hay juego Eso es mentira Hay juego, ¿ya? ¿Ya? ¿No salen nosotros los mismos juegos? Bueno, en algunos casos sí ¿Ya? Hay algunas empresas, digamos que se han dedicado a sacarse versiones para Linux y que funcionen, digamos, bastante decente y que funcionen, digamos, bastante decente incluso mucho más decente que van jugando, digamos, por el mismo máquina Eh... O sea, bueno, aquí yo tengo, digamos, uno no me había interpretado la historia de audio de la primera persona de la ablero de ingenio o sea yo me recuerdo que me había detenido que, bueno, de lo reconoceré si yo jugué bastante que era el sudoku pero era un sudoku 10-10 Bueno, ustedes normalmente ven el sudoku de ingenio, pero ustedes era un sudoku 10-10 y además encima no podía colocar la cantidad de dificultades o sea o sea, como si fuera poco llegar y decir, no sé que era del 1 al 9, verdad que él lo tenía del 1 al no sé cuantito se lo tenía con 22 cuadrados era un... bastante ingenio eh... no lo tenía nunca pero... pero... se fue bueno, eh... ahora vamos a ver algunos ejemplos de la habitación que ya se la nombré la vimos eh... pero normalmente a la gente le gusta calparla o sea, decir, bueno, ya efectivamente están así como se dice y miremos a ver... eh... aquí normalmente no debería ir al menú pero esta cosa quedó gigantesca la voy a ir al menú le iba a vivir le digo sal pero... debe ser ustedes ¿no? ¿no? entonces por ejemplo si... si... ah... a lo mejor debería venir al lado de Dios ¿eh? si... todavía me voy a ir al menú ¿no? 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 bueno... eso que yo escribí es... ¿no? bueno... eso no lo podría haber hecho venir aquí y allá... se abre ¿no? no sé si lo podría considerar más rápido esta consola que traje explica entonces... eh... bueno... de hecho por ejemplo es... lo que hemos hecho es un writer yo soy Dorian eh... eh... ya... ya les he contado que... visualmente bastante familiar ya... tenemos que grabar que hay nuevos documentos en el barrio pero... todavía no nos aparece para dar porque... no voy a hacer nada con el número de correos nada... pero acá hay un tipo de interesantes ¿no? 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 ¿sí? ahora... eh... es una de las grandes ventajas digamos que uno trabaja frente a ningún herramienta que... la verdad las cosas es que como... las hicieron personas ¿verdad? que ocupaban las herramientas bastante digamos por amor y bastante verdad lo que es que... bueno... hay algunas ideas económicas dentro eh... la gente digamos cuando se fabrica algo se resulta desarrollado lo mejor posible ¿sí? es distinto del bar cuando... de repente... no sé... por decir algo te mandan a hacer un informe a cuando tú haces un informe de algo que tú realmente quieres informar y porque quieras eh... entonces claro eh... me acuerdo cuando quiera hacer algo en un momento de algo más cariño mientras normalmente las herramientas sobre el libre la gran mayoría de ellas funcionan mucho mejor ¿por qué? porque nacieron en base a una necesidad que tenía las personas que... la satisfaceron digamos y la programaron en el dibujo y en primer lugar como lo ha hecho entonces lo mismo tiene una funcionalidad porque... se requiere tanto cosas o sea... se trata de cagar a sí mismo o sea... al contrario se trata de que lo que sea para uno sea lo mejor o sea... claro... eh... esto digamos el simen digamos hasta el oro ¿verdad? tiene por supuesto... tiene por supuesto... ¿verdad? entonces... bueno... ah... escribí todos entonces... me la marcó ¿verdad? entonces aquí me va a sugerir algo bueno... creo que escribí demasiado mal todos no... está... no... 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 es... todo... jajaja... jajaja... entonces... eh... se ven en la cuenta tiene la herramienta tímica digamos como corrector ortográfico eh... uno puede hacer digamos tarde... informe... etc... y lo mejor de todo es que se puede contestar a pedir esto ¿por qué? porque... ¿a quién no le sucedió en alguna oportunidad que tenía un documento ¿verdad? que se dio un informe ¿verdad? se le acabó la pinta en la casa lo pegué en un péndra en un biquímetro donde fuera ¿verdad? llega al cibercafé y se encuentra con que está totalmente descompaginado ¿como qué tal? ¿eh? ¿que sale? 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 entonces claro llegamos y tenemos un pdf ¿verdad? un documento final un documento que efectivamente yo cuando le lleve se va a leer exactamente igual entonces es totalmente portable ¿sabes? eso es lo que significa la piel de pdf portable eh... bueno nosotros podemos guardar una hoja de cálculo no hay mucho que decir si ustedes se dan cuenta es prácticamente igual eh... bueno hay algunas cosas que cambian eh... por ejemplo eh... si ustedes quieren cambiar el tamaño de la hoja ¿verdad? no van a ir archivo eh... porque nunca debería estar un archivo o sea ¿quién es el tamaño de la hoja? formado formado entonces bueno por supuesto si ustedes quieren cambiar el tamaño de la hoja ¿verdad? formado lógico eh... lo mismo digamos porque acá ¿verdad? si nos va a formar acá también digamos el tamaño de la hoja etc pues claro o sea hay algunas cosas que invertan en el lugar de repente donde uno está a buscarla digamos porque lo que van a acostumbrar es lo que están donde deben estar es lo que está donde el lógico que esté eh... bueno y así podría ¿verdad? encontrarle más aplicaciones de automática eh... para que se den cuenta que son digamos exactamente iguales entre comillas se tocó hacer ¿verdad? a Álvar a lo cual la gente está acostumbrada a ver usted es el asistente para la presentación nosotros ¿verdad? podríamos digamos que lo creas y lo hacía ahí está toda la toda la vista ¿verdad? aquí no sé un título ¿verdad? ahora mis textos si quieren no sé textos punteados etc si se dan cuenta nada de lo otro mundo entonces bueno eso se llama aplicaciones temáticas eh... 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 voy a tirar ahí el... el audáceo el audáceo el cognomenal que les comentaba así eh... eh... Ustedes se fijan en exactamente igual que el otro dicho Si lo tiramos a escuchar, por supuesto no se nos va a escuchar porque lo teníamos llado No quería interrumpir a nadie Tengo un volumen Suena Bueno, a lo mejor te da la impresión de una música más en esta tecnología Podríamos tirar Amalok Ahora Amalok es bastante interesante Vamos a ver A ver También podría mirarle el play directamente aca Si, es la misma animación Pero por ejemplo Nosotros podríamos buscar aca En la letra Pero lo que está ya parecía Aca yo puedo ver las colecciones Si Si La lista es de De cosas que tengo, verdad, los grupos de audio Aquí yo podría ver, verdad, los No sé, las distintas radios que hay en internet Si Aquí podría, no sé Será algún otro archivo de música Algunos me dicen por favor Ehh 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 Y bueno Y bueno Finalmente El Ah Lo tiré de esta carta A ver Porque me lo dejo aca Ya Ya Lo voy a sacar A ver A ver No Lo que le voy a sacar, acá Y bueno Perfecto Y para que esté la misma ubicación Que no se me 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 Cuando vaya a abrir el en el programa voy a tratar de no alcance a llegar entonces ahora voy a abrir audacino ya que me permite jugar con todo este asunto del sonido voy a abrir el reciente a rivales las penetraciones ya que aquí tengo la teoría con la sensación de rivales entonces ahora podríamos hacer alguna cosa indefinida como por ejemplo seleccionar un cincuente de vaso y agregarle por ejemplo cualquier cosa que se nos ocurra por ejemplo pereco por ejemplo no sé si sea un retraso de edad y el factor sea no sé alguna cosa casi molesta bueno ya esto no es suficiente bueno aquí se va a tomar su pieco ¿verdad? la dimisión del audio lo pueden cancelar si ustedes se encuentran se aburran de esperar y hay uno no sé lo podríamos escuchar no sé lo podríamos escuchar entonces entonces bueno videos que realmente podemos jugar ¿verdad? con algunos videos tenemos ¿verdad? habíamos hablado de de que hay playa ¿sí? ¿qué pasa con los videos con los famosos code? ah mira eh normalmente uno lo que hace es encontrar los code ya por ejemplo en Fedora hay un repositorio que se llama eh libna en donde están las cosas learn free entonces ahí uno llega y están los repositorios uno llega y abre la libna y después de eso uno llega y le dice ok ya o sea y y y y y y llega en los 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 las 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 A ver, pues les voy a mostrar su belleza Bueno, belleza usted ya lo conoce su liga Aquí ya Vamos a ver algún archivo Coral La, 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 la Videos Musicales La música recoge La música De aquel little En roller Que el muchacho Se ve Coощ Hue Ahora podríamos mirar el mismo con cafeín. ¿Existe el software de versiones portables para ti? Sí. Hay versiones portables orientadas a lo que es la seguridad en red, de uso común. Aquí por ejemplo, no sé, cafeín. No me digan, no les gusta enseñar. Ah, y la función en verdad era en un playa. Ahí está. Hay cualquier cantidad de habitaciones para ver a MC Hammer. No, 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 no. Bueno, y les podría mostrar más, ¿no? Por ejemplo, pueden ir, no sé, MC Hammer con cine. Vale, me quedo claro. Bueno, al mismo tiempo se las voy a mostrar porque no estoy con una conexión, digamos, como para mostrarla en este momento. Pero créanme, funciona. Yo lo estoy en el chateo. Y bueno, algunas otras habitaciones. Por ejemplo, hay compresores, ¿ya? Para mí no es muy raro. Yo normalmente veo a la gente que llega y tiene su PC de RAM instalado en MC, con crack. ¿Verdad? Opción B, lo tiene instalado sin crack, pero la ley se ve en 6 y empieza a poco del pucho. Y yo me lo di, pasaron por el C. Y aquí quiero por el C, ¿no? Necesito contribuir un archivo. ¿Existe siete SID? ¿Qué tal no es ese código? Y efectivamente, entonces, el siete SID aguanta, digamos, formado como el SID, como el RAT. Y por supuesto también tiene un formato propio que es siete Zetas. Que comprime más que el SID, mucho más. Y lo mejor de todo es que somos libres. Entonces, suponga más. ¿Quién es ese código? ¿Sí? O sea, ¿quién va a lograr los más comunes? O sea, ¿quién es del mundo Windows? Con una cinta que Zeta. Pero claro. Pero claro, o sea, llegan y, efectivamente, Jesús es poderoso. O bueno, con un montón de formados, como decían ahí atrás. Y efectivamente, o sea, la dirección es libre. Entonces, podemos poner, bajo Linux, todo. Bajo Windows, muchas. ¿Ya? Bajo Mac, también hay muchas. Entonces, aquí hay cosas de repente de, más que conformarse, ¿verdad? Con lo que viene, ¿verdad? Buscar alternativas que realmente son buenas. No sé si les quedan dudas acerca de las aplicaciones que hemos creado, o si tienen dudas de algún otro tipo de aplicación. ¿Quién va a estar aquí? ¿Uno? ¿Quién va a estar aquí? ¿Quién va a estar aquí, no? Ah... ¿Torre? Esta banca de Córdoba, esta Vistor, esta... no se me está grabando el espacio, no? ¿Quién va a estar aquí? ¿El momento es el punto de voto en un punto delismo, no? ¿Aunos cuantos, en un punto de voto, es un punto del luzcaño? No se metan a ver el futuro. Ah, bueno, claro. ...que vale como... ...que va a ser así, de cinta, de cinta... ...puedo ver otro... Claro, es que, bueno, normalmente aquí uno... ...lo crea nada con nosotros... ...pero, efectivamente, o sea... ...si, así como uno dice... ...para gusto estar los colores, aquí también... ...o sea, podríamos, por ejemplo, hablar de... ...cuál aplicación automática es mejor... ...depende de lo que haga... ...o ver, cuando me preguntan... ...cuál es la dicha que me recomiendan... ...porque hay que, bueno, empezar a preguntar a la persona... ...que hace usted... ...cuál es su especialidad... ...para qué ocupa usted el computador... ...y ahí normalmente uno dice... ...ah, mire, le recomiendo darles... ...porque esta normalmente trae todo... ...digamos, cuando uno le instala recién... ...o sea, no tiene que estarse a la data, después empezar a buscar... ...y todas las cosas por separado... ...porque ya con cualquier distribución que se usan... ...se van a encontrar con que pueden dejarla... ...exactamente igual ahora... ...ah, jajaja... ...pues es como... ...una consulta... ...estaba mirando que tu cargaste los programas... ...digamos, las utilidades de consola... ...si... ...yo no tengo una interfaz gráfica como el KD... ...¿puedo cargarle de consola esas utilidades? ...pero por supuesto que si... ...sin tener la interfaz gráfica... ...de hecho yo ahora... ...no, no... ...se tiene que tener el servidor X activado... ...ah, ya, el servidor X... ...si... ...pero... ...preteniendo de un servidor X... ...y un terminal de texto... ...que va a ser todo... ...ah... ...de hecho yo antes tenía mi... ...mi no... ...la verdad las cosas es que me cambié a KD... ...porque bueno... ...yo hago clases... ...en ACAP... ...en otro lado... ...y... ...que mi alumno me dice... ...ah... ...claro... ...que me veía que... ...y tengo que hacerlo todo el día... ...me cambié a KD... ...claro... ...que uno podía hacer click... ...y hacer todas las mismas cosas... ...pero... ...la verdad las cosas que para mí... ...más... ...me resultaron... ...los terminales... ...yo trabajo con terminar prácticamente... ...todo el día... ...para que se inician... ...el terminal... ...como... ...el ojo... ...la que este se... ...¿sí? ...sí... ...sí... ...es que... ...no... ...es mucho más poderoso... ...es que... ...es que la gente... ...de la antigua escuela... ...es que la gente... ...de la antigua escuela... ...para mí... ...eso fue más rápido... ...de repente... ...esperar cuatro... ...un cuarto o cinco letras... ...y... 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 ...por supuesto... ...por ejemplo... ...mi señora... ...cuando se casó conmigo... ...estuvo ligado San Lindo... ...no tengo otra cosa en la casa... ...y... ...ella... ...venía del mundo Windows... ...y se encontró un día así con Lindo... ...y yo llegué y decía... ...mírate aquí... ...te voy a crear una cuenta... ...por supuesto... ...para que no me dejara la caca... ...es la mía... ...no será que me fuera a borrar una... ...sí... ...o no sé... ...ya... ...te creí una cuenta... ...y... ...ya... ...que cualquier pregunta... ...que te engañe... ...el asigno... ...ya... ...como... ...el computador está... ...entero configurado... ...o sea... ...lo más... ...una oportunidad... ...llegó y me preguntó... ...¿qué programa haces para grabar... ...seguirá... ...mira este... ...y listo... ...y no... ...y de hecho... ...ahora... ...que hoy en día... ...yo le pregunto... ...una configuración de gráfica... ...y le digo... ...como existe eso... ...porque claro... ...ella... ...como es un usuario... ...a nivel gráfico... ...ella se clica aquí... ...clica allá... ...y hace toda la... ...la configuración... ...entra... ...gráfica... ...yo no... ...entraba... ...quiero aquí algo... ...y claro... ...eh... ...entonces... ...claro... ...yo realmente... ...en el mundo gráfico... ...entro... ...pero... ...la gente que no se le interesa gráfica... ...como mi señora... ...a ella... ...es maravillosa... ...de hecho... ...el otro día... ...a que llegue cambiándose... ...el color de los ojos... ...en una foto... ...como es que... ...ah... ...me caí de... ...ah... 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 ...hay una consulta... ...en... ...en Windows... ...es este... ...el Visual Basic... ...me parece que... ...el libro... ...es la única... ...dicto... ...que hay... ...es que... ...eh... ...digamos... ...no es algo único... ...ahora... ...es... ...lo más... ...antigo... ...dentro de... ...del libro... ...digamos... ...que se asimila... ...ya... ...es que... ...ya... ...han salido... ...digamos... ...está bueno... ...es un bueno... ...incluso... ...digamos... ...es un bueno... ...el seco... No sé cómo, o sea, de todas maneras a mí las que no me gustan, no me gustan mucho, o sea, yo doy eso, como decía, de la última escuela, yo programo aquí. Gracias.